¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de Naruto, todo bonito Shinobi Striker. Hoy vamos a empezar una nueva serie en el canal, la cual es Batalla de DLCs, en la cual vamos a enfrentar dos DLCs y les voy a decir cuál es el mejor, teniendo en cuenta los pros y las contras que le encuentre a los DLCs. Y estos DLCs que vamos a comparar, los saqué gracias a ustedes, porque en la partida de comunidad les dije que me comenten los dos DLCs que más les gustan y uno era Sasuke Boruto y Naruto de Boruto, así que empecemos con Sasuke. Esta ropa hermosa que está usando Sasuke ahora no nos la incluye el DLC, por desgracia. Lo que se incluye el DLC es la espada ninja de Sasuke, que está súper súper bien para que la haces a distancia. Ojo, este es un DLC únicamente a distancia. Y también nos incluye el pelo de Sasuke The Last, el pelo hermoso que usa Sasuke en la película de The Last, la última película de Naruto Shukua antes de pasar a la cagada de Boruto. Ahora vamos a ver lo importante, las técnicas ninja. Para empezar, tenemos el poder de la mano celestial o el Rinnegan o el Rinne Sharingan, con el cual vamos a cambiar de lugar con el rival. Ojo porque este Jutsu tiene muchos limitantes, tiene muchos contras, o sea, está bastante nervioso como en el anime mismo, como en Boruto. Para empezar, no podemos usar este Jutsu, o sea, no podemos cambiar de lugar con un rival que tenga, por ejemplo, la armadura del Susano o el Uchiha Kaenshin, la técnica de este Adobito que va a ser antes de dar una protección como un manto de protección. Segundo, el Rinnegan, un negante que vamos a usar para cambiar de lugar con los rivales, pero no con nuestros compañeros ni tampoco con los clones de sombra, cosa que está bastante mala porque tendría bastante sentido que puedas cambiar de lugar con clones de sombra o con tus amigos, pero creo que no pusieron eso básicamente para que la gente no trolee tanto. Vamos, Rinnegan por ahí, perfecto, cambiamos de lugar. Es muy buena técnica aún así. Después, la otra técnica, esta técnica de Fue Infernal, combinada con la atracción del Rinnegan, está súper bien la verdad. Básicamente atraemos a un rival y después lo impactamos con Fue Infernal. De hecho, esta es una técnica que usa Sasuke en la batalla final contra Naruto, pero no sé por qué se lo pusieron a este DLC. Supongo que no sabían que Jutsu ponerle a Sasuke de Boruto. Ahora vamos con el Ultimate, que es una maldita, maldita pasada. Lo activamos básicamente el Susano completo de Sasuke, la técnica Sushi no Kami, que está súper bien, que lo acaba de fallar contra Boruto, creo que por la técnica de clones de sombra. Ojo con este Ultimate porque es súper bueno, pero tiene sus contras. Hay una muy alta probabilidad de que vayas a rozar al rival, o sea, a tu enemigo, y no lo mates de una. Antes este Ultimate te hacía One Shot, ahora está la posibilidad de que puedas rozarlo. Pero en el último balance de Jutsus, ahora al rozar a los enemigos, básicamente le dejamos como un amaterazo encima y los vamos quemando, o sea que generalmente me van a ir perdiendo vida. Cosa que está bastante bien, pero aún así está bastante nerfido tanto el Rinnegan como el Susano de Sasuke de Boruto. Y otra cosa muy importante del DLC de Sasuke de Boruto es que nos incluye tres técnicas. Básicamente tenemos el Poder de la Mano Celestial o Rinnegan, después tenemos esa técnica de Fuego Infernal, y tenemos el Chidori Onais, que tiene 16 segundos de cooldown, y como es una técnica del Rinne Sharingan, es básicamente counter del Susano de Sasuke de Batalla Final, y también es imposible de bloquearlo, ya que el Chidori normal lo podemos bloquear, pero el Chidori Onais y el Kamui no se pueden bloquear. Ahora vamos a hablar de Naruto Hokage, el Hokage actual, que tiene una pinta brutal, estéticamente la verdad me parece muy bonito su traje y su capa, haciendo referencia a la de Minato, aunque bueno, visualmente de cara Naruto le hiciera mi mierda, pero eso es otro tema. Este DLC de Naruto Hokage o Naruto de Boruto es únicamente de clase ataque. Tengo por un lado este Jutsu, que es el Motín Rasengan, que tira varios, creo que son cuatro Rasengan a la vez de la mano de Kurama, básicamente tenemos Jutsus de Kurama, del Big Mode de Kurama. Este DLC es sin dudas el mejor del juego, ya se van a ir dando cuenta por qué, ya les voy a decir por qué, si es que no sabían eso. Segunda técnica, tenemos esta bomba, que es básicamente el doble impacto de Kurama, en español, si no me equivoco se llama algo así. Está súper bien y es una técnica que si impacta contra los rivales, como pueden ver es un ataque en área, si impacta contra los rivales, básicamente le sacamos la sustitución, se la cancelamos y como acabo de decir, tiene mucho, mucho rango de distancia, tiene mucho área. ¡Pum! Le sacamos la sustitución y pegamos. Está súper, súper bien. Si no me equivoco, creo que no cancela Jutsu, porque sí cancela la sustitución y algo que tiene esta técnica del doble impacto de Kurama, además de que tiene mucho pulldown, es que básicamente es imparable o infrenable. Siempre me equivoco en esto, la verdad, pero es básicamente imparable, a menos que te dé una técnica de stun, porque una vez la arrancás, a menos que te stunen, no pueden frenar, que ya está lanzando esa técnica. Importante tener en cuenta que hay excepciones, por supuesto, como vimos recién el escudo de papel de Conan que te stunea o alguna técnica de Haku también que te deja pegado al piso. ¡Pum! Los dimos vuelta a todos, simplemente muy, muy buen área, muy buen rango. Estas dos técnicas son counter del Susano de Sasuke, batalla final, y también son counter de toda la defensa, básicamente, del escudo de Gara, del pilar de agua de Meiterumi, y ahora no se me ocurra alguna otra defensa, así de un susto defensivo que tengamos, pero probablemente también sea counter de ese. ¡Bum! ¡Eh, pobre no le vi! ¡What a Falle! Tengan mucho cuidado porque realmente el área que tiene el de un impacto de Kurama es muy, muy grande y nos queda hablar únicamente de el Ultimate, pero mientras lo farmeo les voy a dar un dato curioso. La capa esta que usa Naruto Pokage no la podemos conseguir de ninguna forma, es como la capa de Sasuke, la capa de Sasuke, no la podemos conseguir, no sé por qué, no sé qué les costaba a los desarrolladores ponerla, pero la ropa que tiene puesta Naruto abajo de la capa, o sea, este pantalón hermoso, las sandalias y la campera tan bonita se puede conseguir comprándola con un DLC aparte que creo que vale, no sé si uno, dos, tres dólares, es súper, súper barato y más barato todavía si sos de Latinoamérica y jugás en PC, va a ser muchísimo, muchísimo más barato. Ahora vamos con lo más importante de este DLC, lo cual es el Link Mode. Cuando tenemos este Ultimate estamos en el Link Mode y básicamente tenemos la velocidad de Kurama que es superior a la de Minato, literalmente somos el rayo naranja de Konoha y además también vamos a bucear a nuestros compañeros haciendo que se curan un poco la vida y se me equivoco también mejora la recarga de sus jutsus, le reiniciamos las técnicas, si no me equivoco, también tanto nosotros como a los rivales, perdón, a los compañeros porque los rivales no tendrían ningún tipo de sentido y como vieron después de jugar un rato con el Link Mode de pegar esta super velocidad de recuperar los jutsus porque si no tenemos los jutsus y activamos el Link Mode vamos a recuperar los jutsus instantáneamente estos dos jutsus se pueden dominar muy bien como acaban de ver ese pequeño combo y siempre al final podemos darle a lanzar técnica y así lanzar un Mega Rayo de Kurama el cual va a destrozar a los enemigos ojo porque hay formas de hacer que pegue si o si al hit por ejemplo no sea el Link Mode activado le pegamos a alguien y le vamos a lanzar la técnica rápido así podemos asegurar el Rayo de Kurama digamos porque antes hacía one shot básicamente como el Susan no es hasta el Rayo de Kurama antes hacía one shot y ahora no siempre lo hace generalmente sí pero existe el margen de fallo de que no nos llegues a matar al rival por cierto este DLC nos incluye una herramienta científica ninja con la cual podemos tirar unos mini Rasen Guns que tenemos dos cargas después tenemos un par de su onda de Kudman que está súper súper bien sin dudas el DLC Naruto Hokage o Naruto de Boruto es el mejor del juego por lo menos hasta que salga el DLC Naruto modo Varian que ya fue bastante similar a este en cuanto el Ultimate para ir cerrando con este video entre Sasuke de Boruto y Naruto de Boruto sin dudas Naruto de Boruto que es un DLC de clase ataque es mucho mejor que el de Sasuke de Boruto pero cada uno de estos DLC tiene sus pros y sus contras algo malo que tienen estos dos DLCs es que el cooldown de las técnicas es bastante alt el DLC de Sasuke de Boruto es un DLC de clase a distancia el cual nos da tres Jutsus es el único DLC que nos da tres Jutsus el Chiorion Ice el poder de la mano celestial o Rinne Sharingan para cambiar de lugar con los rivales y el Jutsu que usa Sasuke en la batalla final con el cual atrae a todos los clones de Naruto y después dancia a un fuego infernal de su cuerpo si se hace fallar ese Jutsu tenés como 18 segundos de cooldown aproximadamente y es nefasto o sea te puede servir lo puedes jugar mejor que yo lo puedes jugar bien pero no lo recomiendo mucho ese Jutsu después el Chiorion Ice es hermoso cuando lo lanzamos tenemos los ojos que tiene Sasuke o sea tenemos el Rinne Sharingan y el Sharingan de Sasuke es muy muy bonito de ver el Susano de Sasuke tiene sus pros y sus contras está bastante bien es muy bonito pero tiene margen de fallo tengan eso en cuenta ahora hablando de Naruto tenemos dos técnicas que tienen que ver con el League Mode que están muy muy bien que están rotísimas y que son básicamente counter de cualquier defensa que se te ocurra excepto del Kamui y de alguna otra defensa que solamente me estoy olvidando el Ultimate de Naruto de Boruto es el mejor Ultimate del juego como dije antes hasta que salga el Ultimate del modo Varian que yo creo que va a ser como el League Mode pero obviamente va a ser superior va a ser mejor entre estos dos DLC si juegas más de clase ataque te recomiendo a Naruto de Boruto y si sabes más de jugar a distancia te recomiendo que compres a Sasuke de Boruto y en el caso que no te llegues a decidir entre estos dos compra Naruto que es mucho mejor te invito a que leas los comentarios ya que es probable que alguna cosita de estos dos DLC me haya dejado no olvides suscribirte activar la campanita y nos vemos más tarde en directo por Twitch adiós no olvides suscribirte